¡Chicho! ¡Vamos con la vuelta! Bueno, vamos a hablar de la vuelta de Mendoza, señores. Ayer estuvo en el departamento de Godecruz, se hizo la característica vuelta de la cronometrada, como se dice. Fíjense cómo van largando los ciclistas de a uno en un minuto de diferencia. Más de 100 ciclistas que fueron justamente largando su recorrido en una tarde que estuvo un poco demorada. Estaba previsto que arrancara a las 4 de la tarde. Se demoró un poquito por razones de que había una manifestación de una familia que había perdido a un ser querido allí en un accidente. Entonces, bueno, se demoró un poquito. Pero el que apareció como protagonista, y ya lo vamos a ver ahí, es Juan Pablo Dotti, de CEP de San Juan, que se impuso justamente en esta crono. Lo hizo muy bien, rompió con todos los tiempos. Después de una importante carrera. Y lo importante es que empieza a acercarse a lo que muchos dicen. Podría llegar el tetracampeonato para el Bonaerense, teniendo en cuenta que ya ha ganado 3 vueltas de Mendoza. Lo hizo muy bien. Si llega a conseguir el título, va a alcanzar la cuarta vuelta. Muchos mendocinos agradecidos por este recorrido, porque se realizó allí la crono, porque podían estacionar. Fíjense los autos, con las reposeras, en zonas donde justamente se podía seguir el paso de cada uno de los ciclistas. Al rayo del sol. Al rayo del sol. Nosotros, cosa es que preguntamos... No, claro, si va a ir, le van a poner un techo para que haga la vuelta de Mendoza. Escuchame, pero te podés llevar algo, una sombrillita. Una sombrilla, claro. Bueno, pero nosotros curiosamente preguntamos por qué se hace en este horario. Porque le da un toque popular. Porque si lo hacés en la mañana, muchos están trabajando. Si lo hacés en la tarde, también pasa lo mismo. Entonces, a la siesta es como que la gente se puede acercar. Y los que lo sufren son los ciclistas. Seguimos ayer nosotros la carrera. La gente también la sigue en el mismo lugar, a través de Radio LV10, la 104.1 FM, con el equipo de Pedal a Pedal. Te van contando todos los detalles. Y en el 720 AM. Y por internet. Y por internet también, por supuesto. Están por salir los ciclistas y lo van a ver allí a Márquez, Jorge Márquez, con su micrófono cerquita de los competidores. Esto es lo lindo que tiene el ciclismo. Lo familiar, lo popular, que se les puede hacer una nota. En el momento en que ya están por salir, dan una respuesta. Fíjate, ahí está Jorge Márquez, de LV10. Fíjate cómo está por salir y se le acerca. Bueno, estos son detalles muy lindos. Hablando de la gente, hablando de lo popular, les vamos a mostrar lo que fue el color, lo que se vivía justamente en esta hermosa competencia. La quinta etapa, allí en el departamento de Godoy Cruz. Se habló con la gente, pero también se van a encontrar con un gran ciclista, con Ernesto Contrera, uno de los más grandes del ciclismo argentino. Dos, uno, vía. ¿Está pasando calor, amigo? Un poco. ¿Cómo ha venido? ¿La sombra seguro? ¿Y para hidratarse qué va a tomar? Trajo agua. Trajimos agua. Y en el medio, hielo. Hielo, exacto. ¿Qué tal la expectativa, la vuelta de Mendoza, que pase cerca de su casa? Y sí, esperemos que haya una etapa más cerca, pero que sea concurrida. Creo que la vuelta está mejor que ninguna, porque están muy cerquita todos los corredores. Entonces, es como los partidos de fútbol, cuando llevan muy muchos puntos, ya no tiene cambio. Están todos ahí. Y además que la crono y la subida al Cristo son los dos puntos claves. Dos puntos claves, exactamente. ¿Con quién has venido? Con mi señora, que está sacando fotos ahí, y mi nena, que está ahí al lado. Amantes del ciclismo. Sí, sí, desde las 2 y 20, 2 y media, que estamos abajo acá el pimiento, esperando la carrera. Entonces, vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a hablar con la señora. Desde las 2 y 20 de la tarde. Me tiene acá. Eso, me tiene acá, dijo. Por lo menos. Se han hidratado, han tomado agua. Ahí está el mate, la herita, gaseosa, todo. ¿Comieron antes de venir? Sí, por supuesto. ¿Y hasta qué hora la va a tener acá, como usted dice? Hasta las 9. Todos se fueron, me quedaron solas. ¿Están disfrutando de esta jornada de ciclismo? Está lindo, hace calor, pero está lindo. Sí, lindo, lindo, muy lindo. ¿Dónde, por acá cerca? Goicruz, sí. Goicruz, Goicruz, Maipú. ¿Son fanáticos del ciclismo? Sí, la familia León, familia Durán. Así que estamos todos acá. ¿La cabeza Durán? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que el ciclismo tendría que ser todo el año. Y que haya gente practicando y que haya juventud. La juventud, no tenemos jóvenes. Por más que nosotros nos pongamos contentos, la Vuelta más Argentina es la Vuelta y no lo analizamos. Yo quisiera que volviera a hacer la Vuelta de Mendoza, que volviera a hacer los cruces, los andes, y que hubiese una cartelera de carrera que fuera duradera. Bueno, un maestro, Ernesto Contreras. Buen trabajo nuestro compañero Matías Flores. Y vamos a escuchar ahora al ganador, ¿eh? Juan Pablo Dotti. Guarda que se puede llegar a la cuarta competencia y marcaría un récord importante el bonaerense. Lo escuchamos. Esto es lo que decía al finalizar la carrera. Acá no se puede hacer muchas diferencias, pero hoy me levanté con un gran día y creo que hice demasiada diferencia para el terreno como es, porque de ida es duro, pero de vuelta se viene muy rápido y todo más o menos a la misma velocidad, porque tenemos la misma multiplicación casi y nos tiran las piernas para bajar más rápido. Así que había que tratar de hacer la diferencia de ida. y bueno, la verdad que contento. Una diferencia importante que tranquiliza un poco ahora de cara a lo que viene, pero falta mucho todavía. Son muchos factores los que debe reunir uno para poder lograr ganar una vuelta. No es fácil. Tengo tres, voy por la cuarta, así que sé que no es tarea fácil, pero bueno, confiado porque hoy hice una gran crono. Te hago la última y te agradezco. En el 2016 te lo pregunté, en el 2017 te lo pregunté y ganaste. ¿Qué mensaje a los mendocinos que se acercan acá? Porque muchos vienen a verte directamente a vos. Bueno, la verdad que me emociona muchísimo, me enorgullece sentir ese cariño y ese afecto de la gente de Mendoza hacia mí. La verdad que en cada una de las llegadas, a través de las redes sociales, de la radio, muchos mensajes me llegan. La verdad que muy emocionado, muchísimas gracias a todos. Me llega ese empujón porque uno va dejando todo arriba de la bici y cada grito es un empujoncito y se sienta. Así que muchísimas gracias a todos por el cariño. Bueno, muy bien. Vamos a mostrarles cómo quedó la placa general, señores, con Maya Líder incluida. Juan Pablo Dotti, señores, de CEP San Juan, a 14 horas 42 minutos 23 segundos, a 8 segundos, Daniel Díaz, del equipo continental Municipalidad de Posito. Y en el tercer lugar, Daniel Zamora, de Salta a la Linda, a 27 segundos. ¿Qué va a pasar hoy día? La sexta etapa, desde las 15.30. Atención, señores, desde San Martín arranca, va a terminar justamente en el Parque de la Familia, en Las Heras, va a pasar por Maipú. Lindo recorrido, 142 kilómetros. Atención, en la edición del noticiero del mediodía, les vamos a mostrar con mapa bien detallado el recorrido que va a hacer justamente la etapa número 6 para que todos puedan estar allí, esperando a los ciclistas y acompañando. ¡SUS Laurence!